Fíjense, hace poco un cómico se quiso burlar de que había una mujer en la presidencia y dijo, llegó un ama de casa a la presidencia y les dije, a mucha honra, soy presidenta, soy ama de casa, soy abuela, soy madre, soy mujer. Todas las mujeres de 60, 64 años de edad van a tener un apoyo bimestral, todas. Y entonces aquí veo unos varones que preguntan, ¿y por qué las mujeres? ¿Por qué? Bueno, les voy a decir por qué. ¿Quiénes somos las que principalmente cuidamos de los hijos? Las que cuidamos del hogar, que siempre esté limpio, que esté levantado, que haya… ¿De comer? ¿Quiénes somos las que cuidamos hasta los maridos? Llegamos a los 60 años, ya los hijos están grandes. ¿Y ahora quién cuidamos? A los nietos. Bueno, ¿quién ha reconocido ese trabajo? Pues como llegó una mujer presidenta, ahora vamos a reconocer el trabajo de las mujeres mexicanas. Fíjense, hace poco, a ver, eso no quiere decir que no vamos a gobernar para los hombres, vamos a gobernar para hombres, para mujeres, para niños, para niñas, para adolescentes, para todos. Pero estamos haciendo este programa especial para las mujeres mexicanas. Y además, fíjense, hace poco un cómico se quiso burlar de que había una mujer en la presidencia y dijo, llegó un ama de casa a la presidencia. Y les dije, a mucha honra, soy presidenta, soy ama de casa, soy abuela, soy madre, soy mujer. Que nadie nunca se burle de un ama de casa, que representa mucho trabajo. Bueno, vamos a iniciar con las mujeres de 63 y 64 y después vamos de 60 a 62. Bueno, entonces ya están los registros y a partir de enero van a recibir su apoyo.